Atención porque uno generalmente lo que hace cuando sale es buscar un estacionamiento tarifado justamente por miedo a la inseguridad. Muchos de hecho le tienen terror a los cuidacoches, pero miren lo que le pasó a estos jóvenes que en realidad dejaron su moto en un estacionamiento tarifado y las cámaras de seguridad muestran cómo le roban la moto a estos dos jóvenes dentro del estacionamiento tarifado. Lo que uno creería es que al menos la empresa se haría cargo de lo que pasó porque vos estás pagando para que te cuiden algo que es de tu propiedad, pero no lo hacen gratis, vos estás pagando por un servicio de seguridad, sin embargo le robaron la motocicleta. El dueño no se hace cargo, es tremendo. Estamos en comunicación con Luis Alberto Jiménez. Luis Alberto, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, sí, muy buenas tardes. Luis Alberto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Me podrías relatar, por favor? Y nos fuimos a compartir un rato en Náutica, en Remanso. Llevé mi moto, dejé en su estacionamiento, me cobraron por estacionar, me cobraron la entrada y al salir no encontré más mi moto. Me fui, hablé con el dueño, todo lo que... No, no pasa nada. O sea, me dan la espalda nomás. Me dice, ¿quiere que te compre otra moto? Así me... Y si yo pagué el estacionamiento es para que me cuiden, no, es para que me roben. Claro. Por eso yo dejé ahí para que... O sea, para retirarlo, traer mi moto por eso, para... Si no, pues le iba a dejarlo más en la calle y que roben bien. ¿De qué hora, qué hora dejaste la motocicleta en el estacionamiento? Y dejé a partir de las... Las seis y media, las siete, por ahí. ¿De la tarde o la mañana? De la tarde. Hasta las nueve... Las nueve y media de la noche. Más o menos tres horas, digamos. En esas tres horas a vos te robaron la moto. Sí. ¿Qué es lo que se ve en las cámaras de seguridad? Porque estamos compartiendo imágenes, te cuento ahora, Luis Alberto, imágenes que creemos que es el momento donde se llevan tu moto, por cierto. Sí, se llevan mi moto ahí. Y si nos podés relatar... Esto arranca acá, le pregunto acá a Producción, donde arranca el video para poder ir relatando precisamente lo que está pasando. Arranca ahí. Estamos viendo el video en estos momentos de día, donde ingresan varios vehículos, por cierto, siete de la tarde, se ven a varias personas en el lugar, se ve a un señor de remera color turquesa y en un momento dado observamos cómo entra una moto. Entendemos que el de la moto ya sos vos. Sí. Está ingresando alrededor de las seis y media, siete de la tarde. Ingresás. No hay ningún auto detrás. Vos ingresabas solo, ¿verdad? Sí. No. Sí, solo ingresaba. Manejando vos la moto. Estacionás la moto prácticamente muy cerca de la entrada, por cierto, porque está el señor, acabas de ingresar. Se ve que en el momento, no sé si te dan una indicación y vos moves la moto porque ya no aparece en la imagen. No sé si te alejaste bastante o te quedaste por el lugar, Luis Alberto. No, cerquita me quedé. Ponele a un metro, ponele que me quedé su... ¿Dónde estaba él? Perfecto. Digamos que entonces estacionaste ahí, solamente que la cámara no lo registra, pero es donde vos ya prácticamente descendiste de la moto. Sí. Tengo todo el sticker, todo tengo que me corró la entrada, todo tengo. Y ahí estamos viendo ya la noche, imágenes, donde está... A ver, a ver... Hay autos que se están moviendo en la puerta y en un momento... Bueno, y hay gente que está caminando también, que está saliendo a pie del estacionamiento. La moto directamente no se observa en esta filmación, pero asumimos que está a la derecha de la imagen, que es precisamente donde vos la habías estacionado. Y en un momento dado, bueno, ahí a ver, entra una persona, sale otra persona... Se va corriendo. Ahí están saliendo varias personas... Caminando por ahora. Caminando. Con una conservadora. Correcto, una conservadora es lo que se divisa. Algunos vehículos que entran. Y mientras entra un auto, vemos una moto con dos personas a bordo. ¿Esa sería tu moto, Luis Alberto? Sí, esa sería mi moto, esa es cuando llevan. ¿Dos personas? Dos personas. Se van unos cuantos atrás. Ahora, pero explicame un poco el sistema de tarifa de este estacionamiento. Cuando vos llegás, te entregan un sticker, como vos bien decías, que todavía lo tenés. ¿Vos abonás al ingresar o cuando te vas? No, al ingresar abonás. Y te ponen un sticker por la moto y te dan una voz. Supuestamente para retirar. Claro, entonces cuando vos te vas de ahí, tenés que mostrar el sticker del vehículo, por supuesto, y también el que te entregaron en mano. Claro, sí. Pero esta, y se quedan con ese ticket, supongo, ellos, para no volver a utilizarlo. Pero esta gente, esta gente está encima de la moto y es como que emprende marcha y nadie los detiene, ni siquiera para que les muestre un ticket, ¿verdad? Nada, no, directo van. Vos le comentaste que estaban estas cámaras, ¿qué dijeron los propietarios del estacionamiento? Yo le conté todo, quedé en cámara todo, le grabé todo, ¿no? Igual, al lado, hace tu denuncia. ¿Hiciste la denuncia? Sí, ya hice toda la denuncia para hacer la fiscalía. Por todo, lo había llegué, ¿verdad? Qué impotencia, Enrique, realmente. Qué impotencia, porque uno precisamente para que no le roben, para que no le roben, confía incluso en un servicio privado, porque esto es un servicio privado donde uno está pagando para que le protejan algo que es de propiedad de uno. En este caso, una motocicleta. Un mínimo, si en estos lugares se ponen un cartel que dice la casa, le piden que cuiden sus objetos, que nos hacemos responsables, pero por lo menos, digamos, un sentido de responsabilidad, acompañar la denuncia, buscar las cámaras, buscar la forma, buscar los registros, quién entró, quién salió, y por lo menos una ayuda, ¿verdad? Una ayuda mínima. De hecho, la actitud de por sí, Luis Alberto, es como sospechosa de los propietarios del estacionamiento, ¿no? Cuanto menos sospechosa. Claro. Yo calculo luego que la seguridad está cómplice con ello, porque al llegar ahí me hicieron esperar como 15, 20 minutos, me hicieron esperar, no tenían sencillo de 50 mil para cobrarme una entrada que es 10 mil nomás. ¿Y cuántos vehículos los que entraron ahí? Y no van a tener sencillo de 50 mil. Sí, también buen punto. A ver, yo veo dos motos en este caso, a ver, quiero entender nomás la historia. Es la que está a la izquierda, que ahora avanza con dos personas, claro, con dos personas a bordo, y pareciera que la de atrás tiene pelo largo, lo que podría indicar que es una mujer o un hombre con pelo largo, ¿no? Claro. Tiene una mujer, tiene... Un hombre y una mujer. Ahora, me preocupa porque, bueno, el seguridad del lugar, pongamos, ¿no? En un supuesto que tenga algo que ver. Pero, ¿y el dueño? Al dueño le tendría que importar el tipo de empleados que están trabajando en su empresa, es el prestigio de la empresa, lo puede meter en un gravísimo problema, pero, ¿vos podiste hablar con el dueño o solamente con el encargado o el seguridad? Con el dueño, el encargado y con todo, nadie no te da una solución, nada. El dueño, ¿cómo se llama el dueño? ¿Tenés el nombre? Walter Cuevas. Walter Cuevas. Y este señor Walter Cuevas, dueño del estacionamiento, ¿qué fue lo que te dijo cuando le hiciste el reclamo de que vos pagaste para que le cuidaran la moto y sin embargo se la robaron estando bajo su cuidado? Sí, yo le reclamé eso. ¿Y qué te dijo? Y nada, se dio la espalda ahí, después agarró su auto y se fue. ¡Qué vergüenza! ¿Esta es tu herramienta de trabajo, digamos, Luis Alberto? ¿Vos utilizás la moto para ir a trabajar? ¿Es como tu herramienta de trabajo? Sí, la moto es todo para mí, con eso no voy a trabajar, con eso vengo otra vez a mi casa. ¿A qué te dedicas vos, Luis? Yo estoy en metalúrgica ahora. Estás estudiando. ¿Y en qué ciudad vivís? No, estoy trabajando en metalúrgica. Ah, ya trabajaste en metalúrgica. ¿Y en qué ciudad vivís? Acá en Mariano Recalonzo. El Mariano. ¡Qué bárbaro! Y nadie da la cara. ¡Qué impotencia, Luis, realmente! ¡Qué impotencia! Es tremendo, porque se supone que uno quiere pagar, ¿no? Y por lo menos tener la tranquilidad de que cuando vuelva va a encontrar su vehículo, en este caso tu moto, y a pesar de las cámaras, a pesar de los videos, a pesar de todo, nadie te dio una mano y nadie se hace cargo. Y pareciera que a nadie le importa investigar quién te robó la moto, lo cual es más sospechoso todavía. Sí, la verdad que así es. La pura realidad. ¡Qué triste, Luis! Increíble. Lamento muchísimo lo que ocurrió. Ojalá que en algún momento aparezca la motocicleta. Confiemos en las labores de la Fiscalía, de la Policía, porque evidentemente con los propietarios del estacionamiento ya no hay nada más que hacer, al menos de tu parte. Tal vez la Fiscalía lo investigue, como corresponde, al menos por curiosidad. Luis Alberto, muchas gracias por tu tiempo y tu testimonio. Gracias.